Yo Soy Un Gamer Pero esta semana han salido varios documentos Que varios websites bien reconocidos Aparentemente han tenido La oportunidad de verlos Y entonces tenemos los primeros detalles Extraoficiales de que es lo que va a ser La próxima consola de Playstation Que va a coexistir con el Playstation 4 actual Vamos a decir que es lo que ha sucedido Antes de arrancar con eso te quiero hacer una pregunta ¿Esto hace sentido? Al principio yo pensaba que no hacía sentido Pero ahora que he visto las especificaciones Y las especificaciones que tiene Sony Para los desarrolladores y esto es real Si me hace sentido Y te voy a explicar porque mientras estemos hablando Lo que pasa es que yo lo veo y a mi se me parece hasta cierto punto Y no estoy diciendo que no haga sentido Simplemente se me está pareciendo A cuando decidieron coger el Nintendo 3DS Y entonces lanzar la nueva versión Que tenía un poquito más de power Y podía correr unos juegos Pero ahí está el punto En el caso del 3DS y el New 3DS Hay algunos títulos que no le funcionan al anterior A Nintendo 3DS Aquí todos los títulos Sony está obligando a los desarrolladores que hagan un modo Para que funcione con la consola original Y que funcione con esta Y no va a tener ningún tipo de contenido exclusivo DLC ni nada Las mejoras van a ser para la gente que tenga el televisor 4K Y puedan utilizar Quieran un poquito de mejor framerate y esto Pero realmente En cuanto al gameplay En cuanto al user interface de Playstation 4 Playstation Network El Store Todas estas cosas Nada se va a afectar Esto es para personas que tengan un televisor 4K como yo Y quieran ponerle el Playstation 4 Para poder ver los visores 4K Y básicamente están future proofing Además de que quieren mejorar Algunos de los aspectos de la consola Que ahora mismo le va súper bien Pero no están separando la masa Que eso fue lo que hizo Nintendo Cuando sacó el nuevo Nintendo 3DS Que algunos no funcionan Otros no O sea que en este aspecto No va a estar afectando esto Pero vamos a hablar un poquito de lo que es El procesador Y todos los cambios que tiene internos Que obviamente es lo que a la gente le importa Sí, por favor Porque yo honestamente En esto de procesadores Y todas las cosas Yo no entiendo Yo estoy leyendo aquí Octa-Core Jaguar Sí, es un procesador Jaguar de 8 cores El original del Playstation 4 Que tiene tu consola ahora mismo en tu casa Es de 1.6 GHz La nueva versión es 2.1 GHz Es mucho más rápido el procesador Segundo El GPU Que es la tarjeta de video Anteriormente era un AMD GCN Perdón Anteriormente era Sí, eso mismo Pero de 18 CUs Esos son los Central Units A 800 MHz corría Ahora en el mito tiene En vez de 18 Tiene 36 CUs Y corre a 911 MHz O sea que estamos hablando Un Un Brink con velocidad Bastante rápido Para la tarjeta de video Y esto tiene que ver Básicamente con el frame rate O tiene que ver con la gráfica El frame rate tiene que ver más Con el RAM y con el procesador Esto ya gráfica Que fue lo que dijiste al principio Exactamente Esto ya gráfica como tal Esto va a ayudar a empujar los polígonos A bregar con todo lo que es la resolución Todas estas cosas Esto es lo que va a trabajar con eso Además El RAM Se quedó el mismo Que es el 8 GDDR5 Que es de los más rápidos Ahora mismo en la industria Pero La velocidad de transfer Entre el procesador Y la memoria Que eso ayuda mucho Para lo del frame rate Y poder Poner textura Y poner información bien rápido Antes transfería 176 GB por segundo Ahora transfería 218 GB por segundo Si tú juntas Todos estos elementos En esencia Es casi dos veces más fuerte En processing power Que el Playstation 4 regular ¿Y esto no hace que se caliente? Bueno Obviamente cuando hagan esto Tienen que cambiar los interiores Pero Una de las cosas que sucede Es que cuando Cuando va pasando el tiempo Ya Playstation 4 Tiene 3 años Y cuando pasa mucho tiempo Que las consolas ya están en el mercado Ellos pueden bajar El tamaño de los chips Del silicón Al bajar el tamaño de los chips Generan menos calor Ellos pueden hacer Que las consolas sean más eficientes Si ellos están haciendo esto Realmente Si esto es real Primero de todo Porque no sabemos si es real o no Nos lo vamos a ver hasta octubre Ellos van a asegurarse De que no se caliente Y fíjate Y ellos Fuera del problema que había Con el Que había uno que otro problema Con el Playstation 3 Ellos han tenido un buen track record En cuanto a Consolas defectuosas Versus consolas que funcionan bien Ellos están dentro de los parámetros De un dispositivo De un encender hogar Que usualmente Tienen más de un 17% Eso es el promedio Y ellos siempre han estado Por debajo de eso Ok Entonces No hay detalles todavía De lo que es el Ultra Blu-ray O si van a streamear 4K De Netflix Yo imagino que sí Oye Si ellos están haciendo esto de 4K Ellos tienen su propio servicio De Playstation Video Ellos también tienen obviamente Buena relación con Netflix Tienen buena relación con Hulu Con Amazon Prime Y ellos Son los dueños del formato De Ultra Blu-ray O sea que a mí me extrañaría muchísimo Que cuando anuncien esto oficialmente Que no diga que va a estar corriendo Las películas Blu-ray Incluso ahora ya Tú puedes ir a las tiendas Y ya están metiendo Algunas películas Que vienen con Blu-ray Con Ultra Blu-ray Y también vienen con DVD Y la copia digital O sea que están dando muchas opciones Pero ahí sí encarecen La ecuación Porque de hecho Eso fue uno de los problemas iniciales Que tuvo cuando salió el Playstation 3 Que el Blu-ray era extremadamente caro Pero Pero ahora a mí No es tan cara la tecnología Ellos pueden subsidiarlo El Ultra El Ultra El Ultra no es tan caro Como lo que era el Blu-ray Cuando salió originalmente Ok Un dispositivo Que tú puedes comprar En la calle ahora mismito Que están disponibles Están caritos Están 500, 600, 700 dólares Pero ya estos son máquinas Que están hechas Específicamente para esto En el caso del Playstation 4 Como tiene tanto poder la consola Pues te va a permitir entonces Usar el procesador de Playstation 4 Para muchas de las funciones Básicamente están cambiando el lente O sea que En ese aspecto Nos afecta muchísimo Y también El Blu-ray Y el Ultra Y el Ultra Son básicamente primos O sea que Es más fácil para Playstation Hacer esto Y en cuanto a los visuales Que es una cosa Que mucha gente se está preguntando Por supuesto De los juegos como tal Piensa Nosotros ahora que tenemos Las computadoras La Razer Que estamos jugando Todos los juegos de PC Cuando tú lees Todos los títulos vienen Para tú jugarlo En unos settings bajitos Y unos settings altos Claro Dependiendo del poder De tu plataforma Pues tú puedes poner Cualquiera de los dos settings Eso es lo que van a hacer No una ciencia Incluso Todos los juegos que lanzan Antes de octubre Va a tener la opción Del desarrollador Hacer un patch Para bajarlo por internet Para que tu juego Utilice El nuevo poder Del nuevo Playstation 4 Neo Y hay que pensar Una cosita Si se recuerdan El nombre prototipo Del Playstation VR Era Morpheus Ok El nombre prototipo El Playstation 4 Es Neo O sea que Está en full matrix Además de que Esto Quién sabe Que si potencialmente Por el frame rate Podrían tratar De Podrían mejorar La experiencia Hasta de Playstation VR Esto es algo Que es totalmente posible Y lo de 4K Ahora el mito Va lentamente Está creciendo La base de usuarios Que tienen televisores 4K Incluso Va más rápido O cercano De lo que Cuando hubo la adopción De 1080p O sea que Estamos viendo Que se está moviendo mucho A lo digital Obviamente Todos estos servicios Como Amazon Prime Netflix Ya tienen contenido 4K Series como Daredevil Y Jessica Jones Se ven espectaculares Yo lo estoy viendo En 4K el televisor Y se ven espectaculares Ven acá Este es el único rumor Que está corriendo Ahora mismo De repente está saliendo Que supuestamente La gente de Xbox Está trabajando también En unas opciones Para su consola Pero se están yendo Disques ¿Verdad? En el viaje De hacerlo como un Steam Machine Hasta cierto punto En otras palabras Que tú le vas a poder Ir sacando piezas Algo modular Ahí yo creo que es un error Porque entonces Ahí si estás dividiendo Tu base de usuarios Si ellos hacen algo Como Playstation Que le aseguran Que los desarrolladores Tienen que Por ejemplo En el Playstation Neo Si es que se llama así Cuando lanza el mercado Si es que lanza Todos los títulos Que ya tú tienes En Playstation 4 Y toda la funcionalidad De la consola Te va a funcionar normal En la nueva consola Y viceversa Ellos no van a afectar No va a afectar nada Que tú tengas el Playstation 4 regular O que yo tengas el Playstation 4 El 4K O como se vaya a llamar Cuando lanza el mercado En el caso del Xbox One Si tú tienes una consola modular Que tú puedes aumentar La tarjeta de video Pero es algo opcional Claro Y que tú quizás Puedes aumentar la tarjeta de video Pero no el RAM Exacto Y ahí entonces Estás creando Un problema Entre la compatibilidad Con los diferentes jugadores Yo creo que eso Sigue un problema serio Bueno a mi no me hace mucho sentido Yo pienso más Que es que están Yéndose en el viaje De los Xbox 360 originales Donde están diciendo Mira la realidad Es que estamos La gente está bajando Mucho contenido digital Vamos entonces A hacer un modelo Que sea más fácil El poderle Aumentar la capacidad Si hacen algo así Está perfecto Que eso es lo que El Playstation 4 te deja hacer Una cosa Que yo creo Que muchas personas No están considerando Con esto De lo que son las consolas Los nuevos modelos Oye Los sistemas slim Si hacen el Playstation 4 Que nosotros tenemos Ahora mismito Lo dejan igual En sus interiores Pero pueden bajarle El chipset Que sea un poquito más pequeño Y reducir el tamaño De la consola Eso le ayuda a Sony Porque obviamente Cuando estás Haciendo los envíos Para los diferentes países Los diferentes estados Para enviar la consola Pesa menos Y coge menos espacio En las tiendas O sea que pueden Pueden producir Más consolas más rápido Y además de que Baja el costo de producción Exacto El Xbox también Hay un rumor De que están planificando Una consola slim Esto no me extrañaría Y el rumor es que Sony lo que va a hacer Es que va a mantener El Playstation Neo En el precio Que está ahora De 400 dólares De la consola regular Y entonces Bajarle el precio A 300 270 Lo que sea Al Playstation 4 Que eso sería espectacular Porque entonces Atrae a un montón de personas Y como no va a haber Una diferencia realmente Entre los juegos Porque si no tienes Un televisor 4K Si va a haber mejoras Leves en el juego El frame rate Para gente que le gustan Los juegos de pelea Pues ahí puede afectarte Un poquito Pero para muchos títulos Realmente Si no tienes Un televisor 4K No te va a afectar mucho En eso O sea que no es necesario Dice Tengo que comprarme Esta consola Ya yo tengo Un televisor 4K Pues yo quiero contenido Pues mira Si la compraría Es como un Deluxe Edition Para que yo creo Le valga la pena Gente Obviamente te toca a ti Así que vamos a conocer Tu opinión Porque vas a comentar En la parte de abajo Dinos si número uno Estás dispuesto A comprar una consola Con este tipo de features De Playstation 4K O como le llamen Que ahora es mío Así que deja la información Abajo Y si te llama la atención Esto de que el Xbox Va a ser modular Así que nos interesa Saber lo que piensas Escríbelo en los comentarios Y recuerda Que todos los jueves A las 11 y media de la noche No te puedes perder Yo soy un gamer Por WAPA TV Buenas noches Buenas noches Ya días Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.